Salude, saludos Ya hemos llegado y vamos a comenzar Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien El día de hoy vamos a estar haciendo una especie de creada fotográfica Ya que pues en el anterior video ya había estado haciendo otro tipo de cosas Pero esto no lo había intentado antes en el video Había visto una publicación en Facebook donde me mostraron Que hoy día iba a haber un evento, una especie de evento por la Camacho Que iba a ser una especie de creada fotográfica donde se van a encontrar varios fotógrafos Y entonces dije pues convivir con otros fotógrafos Ya que sería interesante que en este canal salgan más de un fotógrafo A excepción de mí, que no sé, hay que ver qué tipos de estilos tienen Y eso también no lo abarqué, quería hacer un video sobre ello pero no tuvo la oportunidad Entonces pues hoy día creo que es una oportunidad perfecta para mostrarlo Entonces pues vamos a ir al lugar y vamos a ver cuántos fotógrafos nos encontramos el día de hoy Para hacer las fotografías Y sin nada más que decir Vamos a comenzar Yo quería comentarles que yo por lo general grabo por las tardes mis videos Y no estoy tan acostumbrado a salir en la mañana o muy muy temprano Pero no quiero decir que no esté con los ánimos felices para intentar hacer las mejores fotografías que podemos hacer Voy a intentar de dar todo lo mejor de mí Ahora sí vamos a continuar con el video Bueno muchachos ya hemos llegado al lugar y pues pensé que estaba llegando algo tarde pero no Ya estamos acá Saludes Ya hemos llegado y vamos a comenzar a hacer algunas fotos y eso es algo que quería mencionar Es que mi visión de fotógrafo es muy distinta a la de otros y me gustaría ver otros panoramas que van a sacar otro tipo de fotógrafos Así que por eso me uní a esta salida fotográfica que la verdad me está llamando mucho la atención Voy a intentar de sacar todo tipo de fotografías que se me ocurran Pero nada muchachos yo creo que lo voy a intentar todo así que pues nada nos queda esperar y ver cómo van a quedar las fotos Bueno los muchachos ya están comenzando a hacer pero yo les voy a dar un poco de ventaja para que hagan fotitos más bonitas que las mías No mentira es que ahorita estoy grabando y medio que no me sale ahorita estar grabando y sacando fotos así que luego voy a estar poniendo imágenes de apoyo Pero pues vamos a preguntarle a Dani ¿Qué tipo de fotos quieres hacer? Quiero hacer fotos, detalles de las salacitas a ver qué podemos encontrar el día de hoy Puede ser interesante muchachos yo siempre lo digo en mis videos que me gusta ver qué va a salir y qué no va a salir O sea cuando yo he hecho este fotografía del anterior video que por si no lo han visto los voy a dejar por acá o por acá en el canal Pues yo en especial me gusta sacar los detalles que a veces no sale y a veces sí sale Y por eso es que me llama la atención este tipo de fotografía pero ahora lo vamos a hacer en compañía de muchos fotógrafos Así que les invito a quedarse Algo que no les comenté muchachos es que yo por lo general cuando salgo a grabar mis videos pues Yo usualmente uso mi pantalla como obturador pero en esta ocasión estoy usando el visor analógico de la cámara Ya que creo que me voy a quedar algo rezagado están haciendo detalle tras detalle Pero no quiere decir que no lo esté haciendo con ganas sino que se podría decir que un poco más apresurado Ya que no me quiero quedar tan atrás y también quiero compartir un poco con los demás fotógrafos ya que están Se consideraría como una quedada fotográfica ya que yo estoy ahorita como un fotógrafo invitado más Pero son como unos alrededor de unos 10 que han venido igual a buscar la foto perfecta del street photography En todas las zonas de las de las alacitas que quedan en el centro de la ciudad así que pues por lo general siempre pongo transiciones pero en esta ocasión no me va a dar mucho tiempo para poner una escena Otra de transición así que le voy a pasar directamente las fotos Un dato curioso de esta parte del parque es que aquí grabamos la sesión fotográfica que le hice a mi mejor amigo Que pues es el segundo video que subí al canal y pues nada fue exactamente acá Igual casi en la tarde pero parecía en la mañana porque estaba lloviendo Pero ahorita está de día y está muy soledito el clima y ya realmente ya no me trata tan mal La maldición totalmente ya descartada ya no hay Ya no hay ningún tipo de maldición que nos haga ningún daño porque cada vez que yo salía estaba lloviendo 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 Y ahora ya nada que ver ahorita todo está todo tranquilo todo normal Estamos ayudando a los muchachos a hacer un tipo de fotografía ya que pues siempre piden ayuda del máster Nada mentira no sea siempre yo estoy acá no sé como un cebo para que me hagan la fotografía Pero pues es lindo convivir con este tipo de personas que hacen tipo de fotografías Pero pues nada ya vamos a continuar con el proceso del video que va a estar un poco cortito a diferencia de otros videos Querido Dani creo que los teleobjetivos son hoy día la estrella de la jornada ¿no? Claro que sí están captando todo lo que se puede Sí muchachos es que como habrán visto en otros videos yo tengo un teleobjetivo pero porque la otra se me olvidó en mi casa Estaba muy muy distraído y no lo traje pero pues Parece que hoy día era muy muy necesario pero ya pues ni modo lo vamos a dejar para otro video Vamos a seguir viendo que más podemos sacar en este hermoso paisaje que se nos presentó en medio de la ciudad Bueno en el centro de la ciudad mejor dicho Realmente me han gustado las fotos que estamos realizando Todavía no he visto el trabajo de los demás colegas Pero de momento ya vi algunos de mi amigo que se llama Dani y está igual en la misma edad que yo Pero como les dije hace rato están muy 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 rápidos Están avanzando así Yo estoy aquí viendo qué tomas hacer, qué planos y eso Y los demás fotógrafos que deben ser profesionales en este rubro, en este estilo de fotografía Ellos lo hacen demasiado rápido entonces yo no me da tiempo para preguntarles algo Entonces voy a tratar de darles alcance y preguntarles a las chicas que les parece este encuentro Esta quedada fotográfica y pues qué tomas hicieron y preguntarles también si les ha gustado Este proyecto y esta travesía muy muy bonita Que lo han organizado una... De entrada les digo que yo no lo organice pero si lo hizo una asociación externa Y pues nada vamos a tratar de preguntar cómo les fue ¡Gracias! 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 Y bueno muchachos ya hemos llegado a una cierta parte de las salacitas Y estamos con una de las amigas que les había mencionado La otra está muy 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 rápido haciendo Parece que es una profesional en eso de la estilo de fotografía Entonces lo está haciendo faz, 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 faz Y apenas estoy, como les dije hace rato, estoy apenas intentando, tratando de darles alcance Entonces les voy a dejar con ella para que les comente su experiencia y cómo le está yendo Entonces que nos diga qué tipo de fotos ha sacado y qué le parece este encuentro Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristal Y bueno, al igual que ustedes, yo creo también, soy amante de la fotografía El día de hoy estamos tomando algunas fotos improvisadas Estamos tratando de aprovechar la luz de mediodía para ver los colores de su máximo espectador El contraste, la iluminación y ese tipo de cosas Es muy interesante poder capturar los momentos cuando no hay gente En los momentos que normalmente están ocultos y no se ven Es un placer estar acá y estar acompañado por ustedes Bueno, pues ya lo han ido muchachos La verdad es que me ha gustado Esta pequeña quedada fotográfica ya que en mis anteriores videos yo solo me quedo ahí solito Pero me gusta ver las perspectivas de otros fotógrafos que al igual que yo Le gusta mucho la fotografía, así que pues nada, ya lo han ido y pues vamos a continuar haciendo las fotos Con Foto Spa estamos tratando de fomentar esto después de la post-confinamiento Va a haber más, queremos ir a Mercado Lanza Queremos ir a la Feria 16 de Julio otra vez Queremos llegar a lugares así más con más confianza Lindo sería hacer un proyecto lindo de imagen, un archivo de imagen de La Garita, por ejemplo O qué sé yo, aquí del Mercado Rodríguez O cosas muy populares Como encuentra el ajayo, el corazón de la paz Entonces, el grupo creo que es más ameno, más seguro Si alguien le sacan la mugre, todos saltamos Es algo así, para los que tienen miedo Aunque no es mucho que tienen miedo Pero saquen la cámara Para que haganle más confianza Entonces nuevamente agradecerles y vamos por las santoñas chicos La fotografía, porque, o sea, no es que la fotografía El street photography tenga un horario establecido Puedes hacerlo ahorita, puedes hacerlo mañana Puedes seguir haciéndolo todo el día si quieres Eso es lo bonito, que no hay reglas Lo único que yo diría que está establecido en el street photography Es no editar tanto la foto Mostrar realmente lo que es A lo mucho lo podrán poner en blanco y negro Pero a lo mucho, ¿no? Entonces, pues nada Ha sido una gran jornada, muy bonita, muy preciosa Ya lo saben muchachos Si les ha gustado mi contenido Pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram Y también suscribirse al canal Darle un poderosísimo like Hasta aquí, hasta otra oportunidad O en el próximo video Así que, conmigo nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao